Diversión con estilo gráfico Ver un relanzamiento de una pluma antigua Muy querida por los americanos De una marca que también fue relanzada Vemos puro reborn Antes de seguir queremos pedirles que nos sigan Que nos suscriban al canal Porque eso nos da Más interés por seguir Subiendo videos Estamos muy agradecidas por todos los mensajes De bienvenida de nuevo que nos deseaban de menos Muchas gracias Eso es lo único que me gusta Tengo que ser honesta Comentarios para abajo todos los que quieran Después vamos a lo mejor dentro del video Se nos van a ocurrir que preguntas hacer Pero hoy día vamos a hablar de Esther Brook en general Y J.R. en particular J.R. Penn ¿Por qué se llama J.R. Puckett Penn? Por John John, por John Kennedy No, por John Kennedy No por John John El hijo todavía no merece pluma Porque no fue presidente de los Estados Unidos Bueno ¿Y por qué le pusieron Aunque su mujercita ¿Por qué le pusieron Kennedy? Aunque su mujercita Era muy atractiva Y todas las que somos amantes de la moda Le tenemos en ayer Pero J.R. es por Junior Es que él ya era Junior Estaba papi Kennedy Hijo Kennedy Y nieto Kennedy Hay tíos Kennedy también Igual hay una maldición Que ataca a los hombres Que son más ilustres de la familia Kennedy Y los hombres que son medio buenos No, no, no Pero si te gusta esta pluma No es que te vaya a atacar una maldición Mamá tiene que editar esa parte Ya, oye ya Veamos cómo viene esta pluma, borraca Porque este es un video cortito Entonces vamos a ir directamente Este Rook era una marca súper querida De Nueva York gringa Nosotros le hemos hablado antes Y una familia americana la relanzó Una familia amante de las plumas fuentes La relanzó Y al relanzarla Se toma de ciertos como Cariño o guiños Más bien dicho coqueteos Con la nostalgia De ahí, por ejemplo El modelo Esti Que era como le decían cariñosamente a este Rook Y el modelo de bolsillo Decían ponerle J.R. Pocket Pen Porque era la pluma de bolsillo La antigua, ¿no? La nueva De John Kennedy Y por eso se llama así el modelo Por el pocket Por el pocket De ahí Yo creo que Marilyn Monroe Se ofende con que le diga que era de bolsillo No De ahí El primer Como partida de pluma Fueron tres colores Dos con acabados en plateado Uno con acabado en dorado Y eran tonos más o menos tradicionales Todas las Esti Rook Vienen en esta misma cajita Como de tela De algodón De alto gramaje Que se nota como Como la textura Que ya hemos hablado Harto de esta caja Sí, grabado a Esti Rook Se cierra con imán Que es cómodo Y se puede doblar Y guardar como de viaje La caja plegable Viene con su toallita Para limpiar Con su instrucción Y su garantía Con un cartucho universal Y además pueden usar Convertible universal Y esta fue la primera J.R. Pocket Pen Reborn Relanzada Sí Que este es el color Tuxedo Que es negra Pero todas tienen la particularidad De una resina Tornasola Entonces las betas Son de distintos colores Y la hace única Cada una ¿Puedo decir algo? Por supuesto Ya En la primera edición De J.R. Pocket Pen Salieron tres colores Que es la principal Donde está Tuxedo Capri Que es un azul Y Y Carmín Que es la roja Que es como coral Entonces Negro Azul Y rojo Luego sale una segunda edición Con la versión Paradise Que Ahí hay una representante Que está una representante Que está la orange Hay una Hay una amarilla Y hay una turquesa Y hay una turquesa A ponerle color A la vida No solo la resina personal O sea La resina principal Sino que también Los topes Empiezan a cambiarlos de color A hacer match Empiezan a elegir Distintos tonos En los detalles Como este es dorado Este es plateado Empiezan a jugar más Pero como pluma Es más o menos lo mismo Igual Es una pluma de bolsillo Con una estética Ultra vintage Esta tapa Que es evidentemente Más gruesa En diámetro Que el barril Ha usado hacia abajo Una estética muy bien Pero es exquisita Porque además es delgadita Es cortita Y delgadita Y ahora último Que salió esta Que es la Chocolate pumpkin No Pumpkin ¿Cómo se llama esta? Late Late Pumpkin latte Y que es un café Muy bonito También con un tope Y es la última Que salió Y esta como recién salida Del horno Del horno Me sale como italiano Ya Entonces Yo creo que hay pocas cosas Que podemos decir Básicamente Comentarles sobre Por lo menos mi experiencia Yo me quedé con esta Y con esta Cuando Además tenía Con esta al principio De hecho tenía Una de esta al principio Pero me salió mal El plumín Y la odié Y la tiré Y dije No quiero más Pero Me quedé con estas dos Y de verdad Como experiencia Tengo que decir Varias cosas Fue amor a segunda vista Fue amor a segunda vista De todas maneras Y Una por ejemplo Bien gringa A mí A mí no me gustaban No me gustaban Unos detalles dorados Como que Sentía que era una pluma Muy chica No sé Cuento cortes Que me fui enamorando Porque fíjense En esta como Esta cinturita Que tenía el agarre Que también es muy vintage Que es súper cómoda Sin ser ergonométrica Es un Un agarre Que es súper rico Yo Dato catedrático Ustedes saben Por qué Yo les digo Que es tan vintage Esa como Cinturita que tiene Porque las plumas Antiguas Este agarre Era De un material Un poco más maleable Entonces Con el tiempo Quedaba con El agarre De la persona No solo Terminabas de Pulir tú el plumín Entonces la pluma Era como tu Escovillaviente Era solo Escribía solo Cómoda para ti Sino que también El agarre Se acomodaba Solo a tu tomada Oye Entonces El que tenga Esto También le da Sigue siendo Un coqueteo A lo vintage Me gustan mucho Esos detalles Es como Ir descubriendo Una pluma Por eso Yo hablo siempre Que la pluma Es como el juguete Para el adulto Para el amante De la pluma Es su juguete Perfecto Porque uno va Descubriendo Pequeños secretos Va como Desclasificando Etapas En este juego Oye Yo me quedé Con esta naranja En extra fino Y para que vean Lo 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 Poco Consecuente Que soy Y me quedé Eres muy consecuente En tu amor Con las plumas Porque te dan Distintas cosas Distintos plumines Y me quedé En esta con plumín Broad B Y ambas Son sensacionales ¿Qué es lo que más ¿Qué plumín es? Demo datos técnicos Igual Vale la pena Gracias por guiarme Es un plumín Lo voy a mostrar aquí Es un plumín De Bueno Mostrar que esta pluma Viene con su Convertidor Que es el típico Convertidor Como de estos Grandotes alemanes El plumín También es alemán Y es un plumín Yobo Que en el Y que se desenrosca Se desenrosca Espero que Si está recién lavada No está tan lavada Siempre queda un poquí La tenía cargada Con turquesa Es un plumín Yobo Desenroscable Que es Entre comillas El Por lo menos Cuando tú lo compras Directamente Es uno que Se llama Número 10 Muchas le dicen En la talla Es muy similar Al Opus Al Opus Fantasia Por ejemplo Es el mínimo Por si lo han usado Y Cuando 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 la gente Habla de talla Los más como Que saben más De plumas Y de reglas Que hablan como En el lenguaje Como clásico Es un plumín Número 6 Así le llamas Más de los que saben De plumas Son de los que han Rearmado Sus propias plumas Eso no necesariamente Lo hace saber más Como hay varios tipos De inteligencia También Hay varios tipos De saberes Las plumas fuentes No porque una persona Por ejemplo Sepa hasta la última Fecha De cuando se lanzó La pluma emblemática Es un catedrático Que desmerece a otro Que sabe de plumas modernas O que sabe de reparar O que sabe de estética De la pluma Son distintos saberes En el mundo De la pluma fuente Estoy conciliadora hoy Aproveche Entonces Plumín alemán Marca Jowo Un muy buen alimentador Lo hace bastante fluido Me gusta mucho Que sean sencillos Con los métodos de carga Porque finalmente Eso acerca A lo vintage A la vida moderna Con un cartucho universal O con un convertidor universal Lo de bolsillo Es que el barril Es lo más pequeño Que se puede Para tener una pluma En donde cabe El convertidor universal O el cartucho Porque además Igual te sirve escribir Sin postearla Sin postearla Es cómoda Es liviana En un peso balanceada Las resinas Están muy bien tratadas Está bien elegido El plumín Posteada Igual queda grande Y queda pesadita Si es el tema A mi no me gusta postear Porque le haces perder Lo bonito de lo chiquitito No le haces perder También como el centro De masa Hay personas Que les gusta más Para ganar otro centro O más O que tienen las manos Tan grandes Que necesitan ese centro Yo la única Que posteo Es la Kaveco Sport Es verdad Porque a ti también Te desespera Que marquen Las tapas atrás Esto Bueno a mi también De hecho yo tampoco Posteo casi ninguna Kaveco Sport Por ejemplo Hay unas que dicen Yo la puedo postear Pero uno ve que El barril se va angostando Y es como Como va a postear Una tapa más gruesa En una cosa más delgada Que feo Pero como va a postear Una tapa más gruesa Oye mira Entonces no me acomoda Pero eso Eso es comodidad No es ley Como amante De la caligrafía Tengo que decir que El plumín Realmente Da el ancho Y se lo voy a mostrar Un ratito más Con la prueba No puedo hacer caligrafía Pero ahora la tiro Si lo vamos a mostrar Bueno vamos a robarla Ok Para que me Si porque este video Tiene que ser lentito Me encanta tanto Cuéntanos sobre esto Yo quiero Antes de hablar De una sorpresita Que les tenemos De regalo de navidad A los pulpitos Que compren Las plumas JR Pocket Pen De Estherbrook Quiero comentarles Que La verdad Que nosotros No tenemos conflicto De interés Nosotros nos gustan Las plumas Y vendemos las plumas Nosotros encontramos Buenas Nadie nos paga Por hacer esto Entonces yo le encuentro Un detalle Y como A esta línea En particular De la línea De Estherbrook Hay algunas Estherbrook Que vienen con Un sistema de cierre Que tiene hilo Pero además Tiene un resorte En el capuchón Que evita Que se seque La tinta Eso es muy bueno Esta línea JR Pocket Pen No tiene Ese capuchón Con resorte Adentro Entonces cuando uno Deja de usar Varios días Esta pluma Si se seca La tinta Adentro Y a mí Eso me molesta Porque tengo Muchas plumas Entonces no las uso Todas Todos los días Entonces Ojo ahí Si la deja mucho tiempo Guardada Recuerden que Se les puede haber secado Lávenla Y cuiden Este tipo de plumas Esa es la única Como cosa extra Quería decirles Que es común A todas las plumas Que no tienen Mecanismo de cierre Como perfeccionado Antes de ver la escritura También tengo que darles Otro mensaje Que Estos set de pin Están todos basados En la colección JR Pocket Me mandé un pin JR Pocket Pen Paradise Que son la naranja La amarilla Y la turquesa Ahí está Y todos los pulpitos Que compren Alguna JR Pocket Pen No solo Paradise Ahí nos estamos rajando Cualquier JR Pocket Pen Van a recibir Un pin A nuestra selección Sí Quería Especificar Lo que me dicen Es que a mí no me gusta No me gusta Que me regalen copete Encuentro que es súper feo Que regalen copete Pucha Si le tocó el copete Le tocó el copete No me dan susto Los pájaros Contrafóbicos Mejor pájaro humano Que 100 volando Siempre piense eso Así que va a ser En buen chileno A la suerte la olla Pero van a recibir Un regalo De navidad Basada en el verano Que tenemos en Chile Ya Vamos a probar la pluma A caballo regalado No se le mira el diente Ya Esta es la JR Pocket Pen Pumpkin Latte Si se fijan Perdón Me tenté la risa Con la cuestión De la pluma Ahí está Como el infinito Y es el nuevo icono De esta Estherbrook Reborn Oye el clip Además Es súper bueno Es rico Es útil Está re bueno Cuidado Cuidado Tranquila No nos va a pasar Vamos a dejar la tapa acá Esta es una Un momento Voy a mi boca No me tiré un pun Ya Ahí ya 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 Está con amarillo También Sí Fíjate Cosas Cosas que Esta es una Pluma Déjame ver si está Allá dentro Este 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 Que lindo Dibuja Miren Miren Que lindo es A ver Que te puedo decir yo J R Ese es como Harry Potter No No me hagan bullying Después de los comentarios Los voy a insultar a todos Ya Encuentro que Este Este plumín De partida Miren ahí Mírenlo como Como baila Eso porque es un plumín largo Que tiene Es porque es un plumín largo Se acuerdan que nosotros Siempre hacíamos la diferencia Que Lamy tiene un excelente plumín Pero es corto Se agarra ahí mismo Como con unas patitas En el mismo alimentador Cabeco Esterbruck El mismo Opus Tiene un plumín largo Que me refiero con largo Que se sujeta Dentro Del agarre Y eso le permite Tener como Este baile Y una escritura Más personalizada También dependiendo De la presión Que uno use Ahora claro También tengo que decir Que me ha pasado Con estas plumas Que de repente Cuando yo uso Este ángulo Escribe de una forma Diferente Que cuando yo Uso este ángulo Eso pasa en todas las plumas De repente Hay un ángulo En que puede raspar más Pasa en todas las plumas Pero se nota más En las B Yo creo que por eso Tú te estás quedando También ve Fíjense que igual es humedita Miren Miren que rico es Es bien humedita Ya Es importante ¿Con qué la cargamos? Me salió como Importante Tinta Lo bonito Lo importante Es una tinta Montblanc Ah mira Para que vean Que no tenemos Conflicto de interés Y nosotros no vendemos Montblanc Amarillo ¿Por qué lo puse esta? Porque tenía otra ya Cargada con la amarilla De la mango De Lamy Y sabés que me puse A compararlas Y el color es igual Pero resulta que La Lamy Se le va yendo El color con el tiempo Se pone más opaco Y se pone más Como pálido En cambio Que esta tinta Al tener la misma calidad Que la Edelstein Tiene Tiene como que La calidad del color Se mantiene Que si vendemos Que si vendemos Claro Si ustedes quieren una tinta Con una calidad de color Que se mantenga Que sea bonito Que sea Es como aceitoso Y más suave Eso es súper importante Y ojo Que en la misma marca También hay variaciones Yo para decorar El búnker creativo Hice varios corazones Con tentáculos Y todo lo hice Con tinta diamine Por ejemplo En la negra de diamine No se ha perdido Ni con el son Ni con el tiempo Lo mismo La que hice Con Asa Blue Pero la que hice Con Flamingo Pink Si se ha ido Decolorando Con el tiempo Acuérdense Que distintos colores Necesitan distintos pigmentos En una misma marca Igual Y hay distintos cambios De color Y de brillantez Con el tiempo Otro caso El caso de las Nudler Que por eso son Como antitiempo Cuando dicen Que son plumas Para archivos Se refieren a eso A la durabilidad De los pigmentos Me encanta A ver estos datos Comenten abajo ¿Alguien les da Más datos novedosos Que su amado Rayquita? Normal Si yo quiero escribir Eso es un cuaderno Apunta Es mentirosa Santiago Pencho O sea En velocidad normal Pero cuando tú Vaya escribiendo Así como O sea ¿Querés que te escriba Algo de mi? No Dale No me voy a ayudar Te voy a recetar Entonces Me vine Un Paracetamol Uno Cada ocho Cada ocho Ahora ¿De cuánto cita? Te aché que es una pluma Que de verdad Te permite escribir rápido Te permite hacer trazos delgado Y te permite Ver trazos delgado Tú las cargas y altos Tienen Pone como nerviosa Sí A mí me gusta cargar Todas las plumas Me gusta Es cargante Soy cargante Soy cargante O la amarilla es cargante Pero En fin Para acá Urraca No me di tieste Porque estoy muy feliz No sé por qué Estoy amarilla Oye Me encanta Como se ve la amarilla con morado Bueno ¿Por qué no pusieron la amarilla con morado? Tenían que ponerle calipso Urraca Te digo Inmediatamente Ya Puedes hacer la pregunta Para las personas Que no Ya puse Comenten En alguna otra parte Donde Le enseñan de pluma O les muestran plumas Le dan tantos datos rosa Tanto datos rosa Por video Tanto datos rosa Por video No Perdón Porque yo El Inky Fingers Que era seco Nos daba muchos datos así Nos mostraba la pluma Hacía un tremendo review Pero nos daba datos extra Bueno Yo quiero decir Que Lo hemos pasado muy bien Ya se nos va Ya saben cuál es la respuesta correcta Vamos llegando a los 20 minutos Insisto En que por favor Se suscriban al canal Le pongan me gusta Comenten Me gusta Comenten ¿Por qué se pagó esta cuestión? Ahí está Comenten Buena Voz de sílago loco Lo que pasa es que Se nos fue negro La pantalla Eso sucede Hoy día no ha pasado De todo digital Yo todavía no logro firmar Se me ocurre una pregunta ¿Tienes alguna Estelbrook? ¿Cuáles son los pros Y los contras Que tú de una pluma Estelbrook? Ya sea que tengas Una Esti Una Jair Una Candem Una Candem Around the World ¿Cómo se llama la que Tiene el plumín Encarenado? La se llama Fitón 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 Yo iría a saber eso Sí Tú deberías saber eso En fin Muchas gracias por llegar a tener este video Hoy es 25 de noviembre Y contando Queda un mes Voy a poner el árbol Para navidad No La vas a poner en diciembre Mira el desorden que tenemos Mira, mira, mira Alrededor tuyo ¿Caigo el árbol aquí? O sea A por eso Lo grabemos nosotras Tuvimos que hacerle un hueco Ahí a la cámara Para poder grabarnos Y lo voy a poner Entre las cajas De novedades Opus Y entre las cajas Ahora podemos hacer Un arbolito de cajas Por ejemplo Ya, me gustó Como el de Correas de Chile Como el de Correas de Chile Bueno, muchas gracias Por llegar al final De este programa Muchas gracias De nuevo Sean felices Busquen los momentos alegres Ríanse ustedes mismos De los chascarros De los condoros Que uno se manda Cada 5 minutos Cuéntenos que quieren ver Hay muchas comas nuevas Cuéntenos que quieren ver Exacto Y luego En este tiempo de navidad No en lo que están comprando Son tiempos difíciles Para todo el mundo Yo sé que esto Es un canal chileno Pero en todas partes del mundo Se cuecen habas También es un regalo Estar juntos en navidad Y hacer una rica cena Colaborativa Entre todas las personas Que uno quiere Ay, me gustan los regalos Sí, no estar juntos A mí también Ya estamos empezando A pelear el cable Este agustense fue No, está llegando muy lejos Ya, cuídense mucho Besos Nos vemos en la próxima Chao Chao No, está llegando muy lejos No, está llegando muy lejos Gracias.